Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar un poquito sobre esto que estamos viviendo del encierro. En este tiempo en el que tenemos que estar guardándonos de tantas cosas, privándonos de ver a nuestras personas que queremos, de cuidar a nuestros seres queridos. De este tema del contagio, de estos temas que han cambiado esta cotidianidad, surge esta necesidad de hablar sobre estos temas, de hablar de cómo se ha cambiado esta nueva normalidad y cómo ha afectado nuestros días. En este proceso hice un video en el que, a partir de una invitación de la Galería Libertad sobre un tema maravilloso, un título maravilloso que se llamó Poéticas del Encierro, se trató de invitar a varios artistas a que hablaran sobre qué capacidad creativa tienes en estos momentos donde estás encerrado, donde también tus limitaciones en cuanto a recursos, en cuanto a material, para producir algo, donde realmente lo creativo es necesario porque tienes que echar mano de solamente lo que tienes ahí. Y entonces en esta invitación surge la idea de hacer este video donde estoy grabando constantemente las reuniones que tenemos vía Zoom con estas artistas. Es un grupo de mujeres en el que cada una, en este proceso que está viviendo del encierro, en este proceso quizá de angustia, nos damos cuenta que el encierro sabe a horror. El encierro es un miedo paralizante, que este miedo que tenemos de contagiarnos de la muerte y todo este tipo de fantasías empiezan a generar estas obras tan interesantes en relación a lo poético que podría ser estar entre cuatro paredes. Entonces este video en el que trabajé trata de utilizar esta cotidianidad invertida, esta diferencia de acciones que hemos estado haciendo normalmente y de repente estamos coartadas. Y entonces tratar de todo eso, sacar algo fantástico, sacar algo que me sirva de escudo, que me dé una inmunidad a esta locura y este miedo en el que constantemente nos vemos trastocados. Y de esto cotidiano y de este absurdo, por ejemplo, en el que nos hemos visto relacionados con pantallas, con sistemas móviles, con comunicaciones a través del Zoom, del FaceTime, donde no era lo normal, donde no era lo cotidiano, donde nos genera una distancia y sobre todo una intromisión a nuestras intimidades, a la intimidad de nuestras casas. Entonces, estos videos que están grabados, que están cortados de estas sesiones, están mezclados con una entrevista maravillosa que dio el doctor Cuauhtémoc Medina sobre cómo está cambiando estas instituciones museográficas, estas nuevas exposiciones, o sea, cómo está cambiando el arte en relación a lo que estamos viviendo, a este distanciamiento, estas nuevas exposiciones virtuales, estas ventas por Internet mucho más intenso de lo que se hacía antes. Este cambio, estos paradigmas que se han ido evolucionando. Y entonces este video va a colación de todo esto y les dejo unos pedazos de este video para que vayan viendo y lo puedan disfrutar en esta locura que va trastocando nuestro tiempo, nuestra conciencia, nuestro miedo. Les recuerdo suscribirse a mi canal de YouTube, Maripaz Artista Visual, donde vas a encontrar otros temas relacionados con el arte, con la historia del arte, arte contemporáneo, técnicas sobre pintura, y también seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Gracias.